todavía Díaz va a intentarlo ahora ahí está montando y ya abren las compuertas y están en carrera a la parte de afuera by my side adentro Zara de los primeros 150 metros de carrera domina Zara de por un cuerpo by my side al segundo lugar a dos cuerpos Descarada y Beatty's Baby en lucha por el tercer lugar más atrás a unos cuatro cuerpos queda último Personal Sweetheart en mitad de la primera curva Zara de se despide en la delantera con cuatro cuerpos el segundo lo luchan Descarada que domina por cabeza a by my side tres cuerpos más atrás ahora en lucha por el cuarto lugar Personal Sweetheart y Beatty's Baby van al poste de los 900 metros pierde terreno Zara de cuerpo y medio su ventaja by my side y Descarada le atacan a la parte de afuera a tres cuerpos Personal Sweetheart en el cuarto lugar dos cuerpos más tras última Beatty's Baby en el poste de los 600 Zara de pescueso al frente by my side ataca afuera en el segundo lugar a dos cuerpos Descarada en el tercero a dos en el cuarto Beatty's Baby faltan ahora 400 metros para el final y Zara de se mantiene en la delantera por cabeza by my side ahora la iguala y la domina en los 250 metros finales by my side medio cuerpo al frente Zara de al segundo a cuerpo y medio Beatty's Baby ataca desde el tercero en los 100 metros finales by my side por medio Descarada pasa al segundo viene con fuerza Descarada ganó por el pescueso segundo lo luchan by my side y Beatty's Baby luego Zara de y el último para Personal Sweetheart y y y en la delantera se siente y y y y y y